40. Hola. Hola. Bienvenidos al Tú Sabías, un espacio donde les comparto datos sobre cualquier tema. La creatividad humana es infinita, como ya sabemos, y ante la crisis esta suele relucir bastante. Prueba de esto son los siguientes inventos que se han creado durante esta pandemia por el coronavirus, con el objetivo de facilitar la nueva covidianidad. Por lo que hoy les hablaré de los cuatro inventos más creativos que han surgido en esta pandemia. Oigan, este me encantó. Inclusive quería hacerlo para mi abuela, que tenía mucho tiempo, que obviamente no nos veía ningunos. Abrazos sin contagios. Esta idea la tuvo una niña de 10 años, de nombre Paige O'Cray, que utilizó la cortina de baño de su casa para crear una barrera protectora en la puerta frontal de su casa. Le hizo hoyos grandes a los cuales le pegó plástico protector para las extremidades, para así poder abrazar a sus abuelos de manera segura. Una idea similar tuvo una profesora en Estados Unidos que fabricó esta barrera protectora en su casa para que así sus alumnos pudieran darle un abrazo e irla a visitar. Pero también eso se ve como tan, como que, ay, yo vi como un par de videos de eso, como con ese traje, ¿no te parecía como...? No, ¿tú sabes por qué? Porque hay gente que vive muy sola y sí necesita eso. Sentirse, aunque sea a través de una cortina o de una lona. Ay, Graciela, me hiciste gente mala ahora. Realmente claro, porque es que tú estabas hoy como... ¿Cuál Jun? ¿Cuál Jun Gómez? No, pero no, oye, ¿quién habla? Que te dijo que acabó lo que lo ha chocado. Sí, lo ha bien atropellado. El gancho higiénico. Cuando salimos a la calle hay muchos lugares en donde se acumulan las bacterias y los virus. En las puertas, los botones del ascensor, las pantallas táctiles, en donde firmamos al pagar. Con este gancho higiénico puedes hacer todo esto sin la necesidad de tocar esas superficies, esas zícamas contagiosas. Y es lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo. El gancho está hecho de un material no poroso, lo que lo hace fácil de limpiar. Puedes engancharlo a tu llavero y es tu aliado para tocar ciertas cosas que podrían contagiar. Te no había visto eso y me parece... O sea, el gancho es literalmente como un gancho. Y acá, tú agarras como cosas en el súper y acá, como un... Como la cosa que le ponen a los viejos que alcanza cosas en la defensa. Eso. Debe ser. No, porque si va del llavero, hijo, no hace ese palo tan largo. Yo creo que es como un dedito, como un palito. Para tocar el ascensor, pa, para firmar, frua, así. Ah, es para las puertas. Míralo ahí. Ah. Es para abrir las puertas. Tiene como forma de una llave media abstracta. Y tú, si tú quieres abrir una puerta o quieres tocar, por ejemplo, el cajero, el cajero automático, papá, papá, lo pone con eso. Macarilla inteligente con conexión a tu celular. La empresa emergente japonesa, tenía que ser de allá, Japón. Donut Robotics, desarrolló una mascarilla inteligente que se coloca encima de los tapabocas. Se conecta con los dispositivos móviles por Bluetooth y permite comunicarse de diferentes maneras sin aproximar el celular a tu cara para facilitar la adaptación a la nueva realidad que ha generado la pandemia mundial de, obviamente, el COVID-19. Esa compañía ha ideado una aplicación que permite realizar llamadas telefónicas, transcribe el habla y mensajes de texto, traduce del japonés a ocho idiomas y amplifica la voz del portador de la mascarilla. Eso está muy cool. No, 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 no. Pero eso es una cosa. Eso es una máquina que tú llevas puesta en tu cara. No, es un robot que tú te enganchas, es un robot. Eso está cool. Porque, fíjate, cuando te hablas por teléfono, a ti no te pasa que tú crees que no te oyen. Sí, totalmente. Todo el tiempo. Entonces tú no vas tocándote la mascarilla porque, como dicen en inglés, defeats the purpose. O sea, es para nada. ¿Qué? Yes, that. Defeat the person. ¿Te faltó una? Alarma. Alarma para no tocarte el rostro. Te imaginas que cada vez que intentes... Y a mí sí me gusta tocame las caras. Ahí yo, ahora que yo me doy cuenta de eso. Mira, tú lo hiciste ahí mismo. Eso es como la mujer que tiene extensiones, que no se dan cuenta de la cantidad de veces que le tocan la cabeza hasta que tiene extensiones y no quiere que se le tocan. Es lo mismo. Se imagina cada vez que intentas tocarte la cara, se activa una alarma. Bueno, eso que parece tan sencillo, pero a la vez innovador y útil, ha sido desarrollado por los hermanos Joseph y Matthew Tolles de la empresa Slightly Robot. Se trata de la primera pulsera con sensores, la cual zumba, zumba, cada vez que te dispones a levantar las manos y llevártelas al rostro o al cabello. Los inventores aseguran que utilizando esta pulsera de manera constante, se podrían evitar múltiples contagios. Pero entonces, ok, ¿cómo ella sabe que yo me voy a tocar la cara? Porque puede ser para ella hacer algo. Si yo, por ejemplo, me la llevé a ella... El vientero con un zumbido. Con un tablet, el vientero. Para quitarle la cachucha, zumba. Para coger algo cerca de tu cara, zumba. Exactamente. O para hacer así un moquito, zumba. Zumba. Esto se llama la pulsera, zumba. Y estos son los cuatro zumba, cosas que se han creado en estos días de pandemia. Panda, cuéntame, ¿qué es lo que viene por ahí en este programa? Por ahí venimos a ver en qué están los famosos. No se vayan, que seguimos con muchísimo más aquí en Waterford. No se vayan. ¡Nos vemos! ¡No se vayan! ¡No se vayan! Gracias por ver el video.